Bueno, usted, una de las épocas que se recuerda de usted en el Real Madrid es la de entrenar a los galácticos, Zidane, Ronaldo, Figo ¿Cómo fue entrenarlos a ellos? Bueno, pues como he hecho siempre, con toda normalidad, sin extremismos, sin tonterías tratándoles con normalidad y yo creo que eso ha sido, no digo la base de nuestra, pero ha sido nuestra forma de actuar en algunas cosas a lo mejor nos hemos equivocado, evidentemente pero en otras, pues creo que eso nos ha dado muy buen resultado tampoco hemos sido de esta gente que ha estado todo el día tocando las narices a los jugadores hemos sido bastante prudentes, hemos sido bastante tolerantes pero siempre que tuviéramos una respuesta de ellos y por nuestra parte no debe de ser, debes de ser tolerante pero al mismo tiempo exigente, no quita una cosa con la otra claro, dices, si ellos hacen lo que quieren, no estamos en un club de máxima exigencia y nosotros tenemos, debemos de ser exigentes ¿Recuerda alguna anécdota con alguno de ellos? Pues no lo sé, yo es que no soy hombre de contar anécdotas pero claro que hemos vivido un vestuario durante cuatro años los años de... porque yo soy un integrador profesional muy corto cuatro años... estuve tres años en el Castilla pero que lo considero como una etapa formativa los cuatro años del primer equipo los diez meses que estuve en Turquía, en el Besiktas y los ocho años de la asignación española ha sido un recorrido muy corto pero en cada momento que hemos estado pues hemos tenido de todo hemos ganado, hemos perdido pero principalmente hemos ganado más de lo que podríamos pensar Hubo un designativo en su época que es el de Zidanes y Pavones ¿Cómo se vivió eso dentro del vestuario? No, me parece una buena... simplificar algo que es como ha funcionado casi siempre el Real Madrid el Real Madrid ha fichado con grandes jugadores fichajes buenos fuera de España y de España pero también con la cantera y ha sido una de las bases y ahora mismo también, ahí vemos como la cantidad de jugadores que han salido de abajo yo creo que es el camino del club pero es el camino de casi todos los clubs aquellos que tienen el poderío el potencial del Real Madrid pues a lo mejor no se debe de sujetar solo a lo que produzca la cantera sino que también tiene que traer jugadores de fuera porque tiene que ser reclamo para mucha gente para muchos aficionados ¿Usted diría que su gran virtud como entrenador era ser pragmático? porque al final el equipo con el que ganó dos campeones en el Madrid jugaba muy diferente al que luego triunfó con la selección no era otra forma de jugar al final eso es la labor de un entrenador adaptarse a los jugadores que tiene o a lo mejor porque hay otras corrientes filosóficas o de pensamiento como Guardiola que él va con una idea concebida y quiere que los jugadores se adapten Vamos a ver yo es que creo que el Madrid y los grandes clubs tienen un estilo de juego muy parecido jugamos contra defensas muy cerradas con pocos espacios en ataque y defendemos con muchos espacios atrás y con poca gente y no nos podemos centrar en un dibujo en una foto inicial un 4-3-3, un 4-4-2 eso todo es periodístico pero no conduce a nada lo que conduce es el estilo de juego y el estilo de juego es de dominar todo el juego tener posesión presionar bien tener profundidad quiero decirte que no es solo y todos los equipos todos los equipos no sé yo en una época me recuerdo de Fabio por ejemplo jugaba un 4-4-2 riguroso pero teníamos en la banda derecha a Víctor Sánchez del Amo por ejemplo y por la izquierda no sé si era Gordillo o teníamos a Michel por la derecha dentro de un 4-4-2 que luego en Barcelona jugaba un 4-3-3 no cambia para nada prácticamente el estilo lo que es el estilo de juego de dominio del juego de atacar sobre defensas muy pobladas con pocos espacios que hay que abrir mucho el campo que hay que darle profundidad en las bandas todo eso yo creo que no cambia mucho de un equipo a otro más allá de que se hagan historias sobre determinados estilos y tal pero yo creo que poco más o menos somos muy parecidos Usted también al final tuvo a sus órdenes grandes equipos con muy buenos jugadores yo lo que me pregunto es como entrenador como gestor de grupos a la hora de que haya armonía ¿cuánto hay de psicólogo y cuánto hay de sabiduría táctica a la hora de guiar a esos grandes jugadores? Son dos cosas paralelas una digamos que es la gestión de un grupo que estamos viendo que cobra cada día más importancia y que si un ambiente laboral sano seguramente estaremos más cerca del éxito que si no lo tenemos y luego está el conocimiento táctico eso son dos cosas paralelas en las dos los entrenadores deben de tener pocas limitaciones o por lo menos intentar acercarse lo que es esa tarea de las relaciones humanas llevarlas adelante bien y lo que es la tarea digamos de herramientas deportivas también los jugadores te analizan desde que entras entienden y te conocen tus debilidades y el entrenador debe de tener alguna limitación pero con el deseo permanente de eliminarlas de acercarte cada día a lo que debe de ser un entrenador y por supuesto y lo estamos viendo permanentemente que la gestión de un grupo es muy importante tanto como el conocimiento táctico que la gestión